Nosotros somos una pequeña empresa de productos de limpieza que veníamos, teníamos, tenemos las oficinas donde teníamos un dinero que era destinado al pago de proveedores y una gran parte que estaba destinado al ahorro del viaje de 15 de mi hija. Lamentablemente entraron cuatro ladrones, rompieron, barretearon toda la puerta, ingresaron y tanto en el lugar de las oficinas como en el lugar de un domicilio del lugar se rellevaron la plata que había. ¿Cuánta plata estamos hablando? 200.000 pesos. En esos 200.000 pesos un vecino advierte, hace una señal, creo que pasaba justo un móvil de policía, le sigue estos ladrones asustados, empiezan a correr y tiran. Tiraron todo, según lo que dice tiraron todo. Este dinero queda colgado por el techo de una vecina. La vecina, en el susto de todo lo que había sucedido, ve que la policía está actuando. Entonces lo que hace es baja la bolsa, abre y ve la cantidad de dinero que da. Entonces, con el miedo que tomen represarias contra ella estos mismos malvivientes, entrega a la policía. La policía lo que hace es abre la bolsa, desesperadamente cierran la bolsa y le dicen ya venimos, nunca más vinieron. ¿Apareció finalmente la bolsa con el dinero? Apareció la bolsa, pero dentro del interior había 16.000 pesos. Y el resto, y eso que no sabemos dónde está. Mi indignación es que al enterarnos que encontraron la bolsa con el dinero, imagínense lo que es sacrificio juntar, volver, y enterarnos que alguien se quedó con esa plata y no fueron los chorros, perdón, los ladrones, que no fueron ellos, sino que, como relata la testigo, evidentemente no había esa plata que nos quieren entregar, que nos van a entregar porque es nuestro, pero es nada a comparación con lo que se perdió. ¿Crees que directamente estos efectivos de la policía se quedaron con el resto? Ya, no sé, algo raro ocurrió, no hicieron lo que tenían que hacer, el procedimiento fue muy malo, no volvieron donde estuvo la vecina, aparecieron cinco veces durante la mañana en el domicilio de la señora haciéndole firmar que ella quiera firmar un acta por ese importe. Y le decía que no porque ella no había contado la plata y que era una bolsa más grande con más cantidad. ¿Cómo se sigue después de esto? Porque desconfías de la policía y es algo muy grave porque son los encargados de impartirnos seguridad a todos. Mirá, yo estoy totalmente convencida que dentro de la fuerza hay excelentes policías, excelentes funcionarios, pero lamentablemente este tipo de lacras, que si realmente es así, manchan a los funcionarios y a la institución. Y es por ello que cada vez nosotros, ciudadanos, nos sentimos más desprotegidos por dos lados, por las dos partes, por los chorros barra ladrones y por los poliladros que lamentablemente están dentro de la fuerza. ¿Entendés? Yo lamentablemente esa es mi indignación porque lo que no tienes que proteger, me tengo que cuidar de lo que me tienen que proteger. Gracias. Gracias. Gracias.